Yo sé que aparentemente actúo un poco indiferente Sabes que en el fondo quiero darte mucho más Yo sé que entiendes que mi mente actúa un poco diferente No sería consecuente con tu forma de querer Yo te quiero más de lo que puedo entender Si te vas a ir, llévame también También, también Viven las nubes y vuelvo por fin No me imagino una vida sin ti Siento honestidad que a veces me haces llorar Por completo cambiaría mi realidad Y aunque me enseñaron a buscar mi otra mitad Nos parecemos mucho más de lo que puedo explicar Yo te quiero más de lo que puedo entender Si te vas a ir, si te vas a ir Si te vas a ir, llévame también Viven las nubes y vuelvo por fin No me imagino una vida sin ti Siento honestidad que a veces me haces llorar Por completo cambiaría mi realidad Y aunque me enseñaron a buscar mi otra mitad Nos parecemos mucho más de lo que puedo explicar Yo sé que evidentemente un verso no es suficiente Para explicarte lo que siento en realidad No te dije de que era mi primera canción Es para ti igual que la mitad de mi corazón Lo que siento en realidad Gracias por ver el video